Me vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui Lo sigo siendo y lo seré El amor de tu vida Aunque malditas el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se distraze de pasión Sigo siendo tu dueño No tiene sentido No tiene sentido Ya no me vas a llorar No siento por él, pero más por ti, él te compró con su dinero, se llevó tu cuerpo, pero no en deseo, porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré, el amor de tu vida. No, aunque maligas el haberme conocido, no tiene sentido, no, no tiene remedio, aunque tu cuerpo, se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Sigo siendo tu dueño, sigo siendo tu dueño. Sigo siendo tu dueño.